Hola chicos, ¿Cómo están? Yo soy MasterGamer y estamos aquí con un nuevo video para el canal Y chicos, estamos aquí en un nuevo juego que vamos a jugar Mientras tanto, porque no quiero jugar el castillo de ilusión No es porque ya está aburrido, pero es que no quiero jugarlo por algunos días Y entonces chicos, y también quiero decirle una disculpa porque no tengo mucho tiempo que no subo videos Es que tengo un problema con mi tablet, que no me deja grabar Pero chicos, ya lo arreglé Y vamos a comenzar con una nueva serie de Minecraft Modestory Es un juego muy bueno, lo he visto en videos de muchos chicos Y quiero subir el canal Y chicos, quiero que este video llegue a los 10 likes Porque es el nuevo juego que tengo de Minecraft Modestory que está muy bueno Y chicos, vamos a ver Y chicos, comencemos con este mega juego Y chicos, estamos aquí ya en el Minecraft Modestory Y vamos a ver, vamos a ver como va Vamos a ver como va Conectando Buscando Para que no se aburran Episodio desbloqueado Y no lo tengo Solamente tenía el primer capítulo Y vamos a reiniciarlo esto Pero vamos a ver Para que vean Que esto ya está desbloqueado Pero estos Los demás No están desbloqueados Ahí se dice Episodio 3 Episodio 4 Y Episodio 5 está Muy lejos de esos Pero chicos, vamos a ver Es muy bueno Muy, muy bueno Se los recomiendo mucho ¿Qué diablos dice? Oh Fíjense Voy a jugar una nueva Eliminar Deja así Ahora vamos a jugar La primera ¿Qué diablos estoy haciendo? Oye Creo que Vamos a comenzar Con el juego Y Vamos a Elegir uno de estos Tres Uno de estos dos Dos Y Tres Fue Este Este también Siempre lo eligen Porque es el La base Del Del juego principal Pero Como ven Ahí es Pero vamos a ver La orden De la piedra Uy Estoy muy emocionado Porque no pensaba Grabar este video Pero Esta serie Del juego Se adapta a las lecciones Que hace La historia Se ajusta Como Juegos Nada No se puede durar Para siempre Y Toda La legenda No importa Cuánto Quanta La Intra En el tiempo Eligard the redstone engineer, whose machines would spark an era of invention. Magnus the rogue, who would channel his destructive creativity for the benefit of all. And Sorin the architect, builder of worlds, and leader of the order of the stone. Estas cuatro amigos, juntos, Hubieron tanto para ganar su lugar de derecho a los cuatro heros. Suas grandes questes se llevarían a un viaje peligroso Para luchar un misterioso criador Known como el Ender Dragon. En el final, La Ordera de la Stone se emergieron victorias Y el dragon fue derrotado. Sua historia completa, Se deslizaron hacia las páginas de la legendas. Pero cuando una historia se muestra, No hay un papel. Si querías luchar a 100 zumbis Me voy a dejar un poquito de esto. ¿Qué? Zumbis del tamaño de un pollo. Pollo del tamaño de un pollo. Pollo del tamaño de un zombie. Tengo que ir con los gatos gigantes. No porque quiero, O porque creo que sería fácil, Pero porque... Estarían una abominación. Imagina sus gatos gigantes. Como dije, una abominación. ¿Qué? Tengo un sensor de la luz de la luz de la luz de la luz. Y si lo hice bien, Estas lampes deben se turnar cuando se salga. Este soy yo. Ehhh... Ay, vamos a ver. No quiero que se me acabe la memoria, Porque... Tenía un poquito de memoria ahorita. ¡Oh! Este es el lito. Ok. No estoy diciendo que no debería venir. No estoy. Pero... ¿No crees que es un poco raro Que le has llevado a todos los que vas? El tipo de nos parece como... Rubén es mi mejor amigo. ¿Quién le va a ser Rubén? Amateur. Rubén es mi mejor amigo. Oh, ese... Oh, ese lito es Rubén. Estas dos de ustedes. No quería decir nada por eso. Estoy feliz de que nos viene. Solo no quiero darles una razón Para llamarnos los gatos. Eh... ¿A quién lo pasaría? No somos perdedores. Coño. Somos perdedores. Lo perdimos todo el tiempo. Es lo que hacemos. Ok. Ok. Eso puede ser verdad. No me acuerdo la última vez que ganamos algo. Pero, si eso es el caso... Eso significa que ganamos por ser perdedores. Ok. Lo siento. No. Ya comenzamos a los problemas. Un Creeper. A ver. Tú te lo traes. Eso fue. Oh. Axel. ¿Qué es lo que pasa con ti? Lo siento. Ahora, tenemos que llevarme a la sangre de tu cuerpo. Eso es lo que tienes, Axel. Me traigo buenos momentos y ahora estoy siendo punido por eso. Nos ha asustado a la muerte. Nada es divertido si no estás asustado a la muerte. ese se hace este es olivia el celito es rubén pero no me sé ni el nombre del personaje que estoy usando se ve fantástico es genial solo me llevó como un millón de horas para construirlo ok ok definitivamente brought the fireworks, ¿verdad? sí, estoy listo, waiting on you guys si era realmente tu best friend, no te dejaría de salir así la única cosa más peligrosa de poner un vestido en un pig es tratar de descargarlo hurry up and grab your stuff te encuentro abajo, ¿ok? ok y chicos, vamos a ver como nos movemos así arrastra para moverte y mirar al rededor vamos a ver a Krabiel el guerrero no, no lo creo no es imposible, quizás me llamo por mi colección dulce de poster otra colección vamos a abrir el cofre definitivamente los nunca se sabe cuando me necesito citar algunos peces aquí vamos a ver el distante de de poner ropa típico de Minecraft de PC no para Android uno de estos días vamos a ganar la competición de construcción de Endercon de construcción de construcción y cuando lo hacemos la gente va a mirar a nosotros y decir hey ahí están Jesse y Rubén ganadores de la competición de construcción de construcción de Endercon realmente deberías cambiar el nombre oh dios que alguien me diga quien diablos se llama se llama el personaje que estoy usando porque ni ni se yo se que el guerrero es Krabiel el Marcelito es Rubén el el Gold es Axel y la señorita hermosa se llama Olivia pero no se dame un dragón Rubén eso lo hará Rubén eso lo hará por ahora me está gustando mucho el juego me está gustando mucho y es yo creo que estos juegos van a van a van a ser de 20 24 25 minutos porque ya saben que mi memoria no es tan épica como siempre y también tengo que editar los videos para ponerle un fondo de música quizá no le voy a poner el fondo de música de este juego porque este juego tiene fondo de música pero no se voy a ver pero odio cada parte cada parte más emocionante que la última espetela Axel parte 1 el invitado especial de este año es nada que Gabriel el guerrero que no que me encantaría conocer a Gabriel claro yo me encantaría a mí también me encantaría conocer a Gabriel el guerrero de el guerrero ya no 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 nada no nada nunca ganar y este año tenemos a Ruben con nosotros básicamente no tenemos la oportunidad esta vez vamos a ganar vamos a ganar porque ¿qué estás hablando? porque hasta ahora hemos odiado perder pero hoy hoy mis amigos vamos a empezar a aprender cómo amar ganar como se quedó Olivia mirándome como que no vamos a ganar digo no vamos a ganar si así mismo vamos a perder pobre Olivia que No ¿Un Enderman? Tampoco No quiero un Enderman ¿Qué tal un zombie? Los demás son mejores Vamos a construir un Creeper Ay Dios Un zombie Sí, porque los zombies también son malos Yo sé que los Creeper explotan Los Enderman te miran de cara que te van a violar Pero A mí me gustaba un zombie Chicos, si ven que estoy mirando cada segundo Para ver si tengo memoria o no Porque van a aparecer una cosa de memoria Team Prepárense Oh, hay que tocar esto Rápido, 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 rápido Rápido Si se oye el sonido de tocando la La tabla, perdón Pero es que Oh Dios No puedo hacerlo Soy un fracasado Pueblo ¡Sube! ¡Sí! ¡Somos los poderosos! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, great! ¡There's Lucas and the Ocelots! ¡The rivalry continues! ¡Man! ¡They've got matching leather jackets and everything! ¡So cool! ¡Well, well, well! ¡If it isn't the order of the losers! ¡Great! ¡The fail squad's here! ¡Lucas! ¡Adiós! ¡I've got a load of these losers! ¡Let's go, guys! ¡Name, please! ¡Axel! Y, uh, ¿cómo lo haces? No, tu nombre de tu equipo. ¿Qué? ¿El nombre de tu equipo? No estamos listos para esto. Oh, Dios. Somos los... Somos los... Somos los... Somos los... Somos las... Somos las... Somos las ordenes del cerdo. ¿En serio? Eso... Perdón, chicos, pero eso es lo único que se me ocurrió en la mente. Orden del cerdo. La orden del cerdo. Somos la orden del cerdo. Oh, Dios. Tenemos que ir a la cabina... Cinco, vamos a ir. Camina uno. Camina tres. Camina cinco, ya la vi. Mira, aquí. ¡Ay, Dios! Van a hacer un faro. Que es mejor que un... ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, un pecan suena increíble. Aún como increíble como nosotros, ¿no? ¿Verdad, chicos? No tengo idea de cómo vamos a la pecan. No me dejadme de acá. No hay mucho que nos manejar. Probablemente deberíamos parar de mirar a ellos. Ja, ja, ja. Mira, es la orden de los perdidos, de nuevo. Ha, ha, ha. Buena, Gil. Voy a tratar de ser lo más amigable con ellos para que... ...seamos amigos. No quiero ser mala gente con ellos. En que ellos son unos malditos conmigo. Pero vamos a ver si puedo ser amigos de ellos. Que de tonto, no se metan con él. Rubén no es comida. Re-Ubén. Re-Ubén. Yo lo voy a llamar Rubén porque... Así. Así me gusta más. Rubén, no Re-Ubén. Uh, esperamos que no llegue a eso. Debe gastar tu tiempo, Aiden. Tenemos trabajo que hacer. ¿Qué? Te estás feliz que estoy ocupado. Hola, Jesse. ¿Qué chicos? Hola, Petra. ¿Cómo va la construcción? Solo tiempo va a decir, pero... Estamos optimistas. Hey, Petra. Me olvidé de agradecerte por esa netherstar. Hola, Lucas. No hay problema. ¿Te ayudas a estos herramientas? Al precio correcto, me ayudaré a nadie. Si necesitas algo, me sabes dónde encontrarme. Ya conocemos a otra chica. A Petra. A Petra. O Petra. Que gane el mejor equipo. Lo vamos a aplastar. Ese lleno a los amigos que nos van a dar. Ay. Que la mejor equipo ganara. Cuidado a que nos deseas. Debemos ver sobre eso. Señoras y señores. Bienvenido a la competición de la Disección de EnderCons. Los ganadores de esta competición tendrán su diseño de建立as en EnderCons. Oh, verdad, tienes que coger un Enderman, así se podía, se ponía, será igual que, que Rubén y como el, como el, pero nada, elegí un zombi ya, es así. ¿Qué? El ratito, el rap del redstone, agárate el rap del redstone. El redstone rap. What the fuck? No, 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 no. Y, justo así, estoy nervioso de nuevo. No hablas así, podemos hacerlo. Solo estén con el plan y todo será bien. Este año, el orden del pego no puede perder. Hagámoslo, digo, hagámoslo. Y ahora. Comencemos. Vamos a ver cómo nos queda nuestro increíble zombi. Oh, no, un dispensador de fuego. Estoy tan miedo. Si te preocupes de tu construcción, te preocupes de nuestros. Eso es, oh, si se ve, ¿qué? ¿Eso es un zombi para ellos? No, me arrepiento de tener eso. Oh, ahora se ve más bonito. Esto es tan genial. Nos ganaremos esto, por supuesto. ¿Cómo puede alguien no apagar a un zombi? Buena llamada, Jesse. Chicos, la gente está mirando a nosotros. Buena construcción, hombre. ¿Qué? No, no, no. Es solo un montón de gafas murieron. No. No, Rubén. No, Rubén. No, Rubén. No. Vamos a ayudar a encontrar a Rubén. Quedamos a salvar a la máquina. Chicos. Las decisiones serán de ustedes en la descripción. O yo lo voy a elegir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Salvar a Rubén? Que se va a perder. O se lo van a comer un zombi. O quien sea que le pase. O salvar la construcción. Para ser unos ganadores. Y perfectos. Con los demás gentes. Pero este video ya lo dejaremos aquí. Y chicos. Espero que les guste. Dejen su hermoso master like. Para seguir subiendo videos. Y chicos. No se pierdan. Para la segunda parte. De. Minecraft Modestory. Un juego que me está gustando ya. Ya le cogí el gusto. Grabándolo para ustedes. Y. Vamos a ver como va. El apoyo de Master Likes. Para. Este video. Y chicos. Los quiero muchísimo. deer. Voyager. Y. 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 ¡Gracias!